¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play New Super Luigi U Deluxe! En el último episodio terminamos el quinto mundo del juego. Hoy vamos al sexto. Empiezo yo, si no me falla la memoria. No te falla la memoria. Mi otro castillo empiezas tú. Y ahí que vamos, pues. No puedes perder que nada, pero a que este mundo me ha dado malos recuerdos. De un nivel en concreto. No me está en solo tres niveles. Pero luego hay otro castillo. No se, ya veremos. Sería uno, dos, tres. Luego hay cuatro... Y la montaña rusa de la diversión, la montaña rusa de la diversión, que en alguno caerá, supongo. ¿Cómo llegamos a la montaña rusa de la diversión? ¿No era una salida secreta en el castillo? ¿En el castillo? No me acuerdo. Ehhh... Caso es que bueno, ya nos preocuparemos por eso. Y luego el castillo solo hay dos niveles, pero claro, hay que desbloquearlo todo para hacer todos los juegos. En fin, lo hacemos en tres videos. ¡Y tan felices! ¿Cómo no eres? ¡Failón de Fuzzis! En Let's Plays serán más videos, pero eso no tiene nada malo. Más tiempo, sin tener que grabar. ¡Tengo videos de sobra! ¿Más programmada que esto se hace? ¡Másmis Triple R CORP Thank you! ¡eksINE! ¡ librariansus! ¡Chisagustin! ¡¿Gracias! ¿¡Hay algúnτο! ¿Qué? ¡Este es una charla! ¿Vale? ¡Esto no esta! ¡Me gustó! ¡Mira! ¿Qué pasa! ¡Oye! Vaya. Si le damos la vida... Si no, estoy en la arena de tu lado. Sí, no estoy en la arena. ¿Cómo pasa? ¿Qué? ¿Tenemos el teléfono de Yoshi? Mira, ¡qué tal! ¿Qué tal? ¡Tengo que verlo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Pues eso lo genera! ¿De acuerdo? ¡Pues eso lo que goin! ¡Suspe, que doloroso! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Como flotas con lo que estoy! ¡Door de doloroso! ¡No ¡Ouch! ¡No, pero no! ¡Ayuda! ¡Que doloroso! ¡Ah! ¡Esta es una gran puerta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No puedo descartar esa opción? Seguro... ¿Pero? ¡Escuchas! ¡Suscríbete! El Huelvo de Valle es el que está salvado a nuestro día, pero no he lo que hiciste. Oh, la única falta que esta de vida es esta única vez. Y no hay una vida... Y sin embargo, esta la vamos fue la única. Qu-Quien es esta la otra vida? Qu-Quien es la única vida? Es una sola vida extra, ¿Verdad? ¡No me pregunto si he de coger todas las monedas. No me he de coger todas las monedas. ¡No tengo tiempo de hacerlo! Para la próxima vez dijimos que no tenía que hacerlo... ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡No vegas que se me caiga! ¡Oh, yikes! ¡Oh, yikes! Espera. ¡Que me pego a las paredes! ¡Vamos! Yo creo que esto empezaría a correr... ¡No me queda otra! Bueno, pasé por encima, ¡No me importa! Vale, ya esta la tercera. Es bueno saberlo. Se me acaba el tiempo. ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Y me lo digo! ¡Que sea un menudo! ¡Oh, הפete! ¡Cuidado! ¡Papete! ¡Papete! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Papete! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Volar lo hace todo más fácil! Ya de por sí es un poco raro el controlar a Luigi en comparación a Mario, por lo que patina. Lo último que necesito es perder todavía más el control del personaje. ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Está приходido! ¡Suscríbete a una comodidad! ¡Lo hiciste! ¡Déjame! ¡Hacé! ¡Nas lo hiciste! ¡Gracias! ¡Que os había olvidado! ¡Aquí! No hay nada aquí, ¿eh? Nada, por aquí, eh, tampoco por aquí, ¿eh? No hay nada aquí, ¿eh? Esto no va a acabar bien, ¿eh? ¡Mierda! Si ira por todas las paredes al tonto, no va a acabar bien. ¡Mierda! Eso es peligroso, eso es MUY peligroso, Sinta. Aún no he encontrado una puta moneda, eso me molesta, es la segunda, bueno la tercera ¿Dónde será la primera moneda? No te salió el salto, no, creo que le di muy pronto el botón, por eso no salte bien. ¿Dónde será la puta primera moneda? ¿Estás más tranquilo que ayer? Bueno, no puedo estar todos los días como estaba ayer. No, de acuerdo, ¿no? ¿No te crees que me lo paso bien cagándome en todo todo el rato? Para aprenderse... Puedes ver si pones de me gustaría llegar a ser asociéndolo. ¡Puedes persuadarse a mi, ¿me van a tener un funcionamiento del juego?! ¡Puedes duela! ¡Puedes comprenderlo! ¡Puedes crecerle! Eso es cool. ¿De qué? ¡Muy bien, bueno!... ¿Por qué no me han dado al puto Tragarde? ¡Cuidado! ¿Qué? ¿A lo mejor porque vas con flor de fuego? No ,no,no... ¡Bah! ¡Me hubiese preferido a Tragarde antes que a otra vida extra! ¡Mierda! ¡Tenemos 64 vidas! ¡Muy bien! No llegamos a las 99 como con Mario, porque... ¡Moremos mucho más! Pero... ¡Nos sobran vidas! Me acuerdo. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Él no? No hay nada. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé si he Calviado. A ver si encontramos la salida secreta. ¿Qué? ¿Todo bien? No tengo Sakonjara. Ya me voy a ver que aquí estoy. No tengo nada más de cajones. No puedo hacer esto ahora. Yo voy a tener un salida secreto aquí. Casi qué. No tengo nada más de cajones. ¡Pero qué! ¡Irugada, qué! ¡Vamos! No... ¡Ah! ¿De qué?! Estaba de cajones. Esto antes era menos peligroso Vale, he de no coger las tuberías ¡Mierda! ¡No! No puedo cogerlas si soy pequeña. No puedo cogerlas siendo pequeña. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué? No puedes salir. ¿Qué? ¡Oh! Siendo mini, si te llevas un golpe, mueres y tienes que volver a conseguir el ítem. Aquí, a la que consigas cualquier objeto, si consigues luego otro, ya tienes dos toques. No te mueres si una... No hay razón, no te falta. No hay razón, no te falta. No hay razón, no te falta. Venga. ¿Vale? 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 ¿Quiero la flor de hielo también, por favor? Así tengo dos toques. Vale, ahora hago el caminito. Y a esperar. Vale, ya está. Vía libre. Ahora puedo llevarme un hit. No pasa nada porque me llevo un hit. Lo que pasaría es si me llevase dos. Vale, tengo que pensar por si habrá algo en el otro lado. No lo creo. Y ahora que soy grandiluillo, puedo romper esto. Y si tiro por arriba, aquí habrá algo, ¿verdad? ¿No? Ha! 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 ¡No te vayas! Oh! ¡No te vayas! ¡Shh! ¡Shh! En fin, Sintra, te apuntas a la montaña rusa de la diversión y el paraíso. Creo que no. La otra vez cuando lo dejamos, también fue aquí. ¿Qué? En el siguiente episodio, mira, tendremos cuatro niveles. Tenemos la montaña planta peraña y el estereotren. Tenemos dos niveles debajo y el castillo. Vale, pues, lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido todo por hoy de Let's Play New Super Wii U Deluxe. Espero que lo estéis disfrutando, y hasta la próxima. Cuidados.